Oye, ¿y dónde estudiaste? Yo estudié primero en una primaria que se llama Liceo Albert Einstein, que estaba por ahí, por Villacuapa, en una calle que se llamaba Cafetales, que fue la verdad una muy bonita experiencia, porque era una escuela mixta y yo estaba feliz, la verdad, porque siempre fui desde chiquito como muy coquetón y como no vieron, entonces era feliz, pero después, fíjate qué chistoso, yo mismo decidí querer entrar al Colegio México porque sabía que tenía un nivel académico muy bueno y nada más que era escuela muy estricta, con un nivel académico muy alto y era de puros hombres. Y maristas. Y maristas, también religiosos, entonces, pero qué chistoso que yo como que no sé, algún día escuché que de ahí salía uno muy bien preparado y fíjate que es algo, no lo había pensado hasta el día que me lo estás preguntando, o sea, porque no fueron mis papás los que me dijeron, vete a esa escuela, sino como que yo dije, quiero entrar a esa escuela, dándome cuenta que de alguna manera estaba tomando decisiones de un papá en lugar de un hijo. Y entonces me metí a esa escuela a primero de secundaria y de ahí ya me metí a toda la secundaria y toda la prepa y salí del CUM. Del Centro Universitario México. Exactamente. En la calle de Nicolás San Juan. En Nicolás San Juan y Concepción Veistegui en la colonia del Valle y decían que pues era la escuela más rígida y más dura de todo el país. Yo creo que sí, de los más duros, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y estaban los gamos del CUM. Exacto, los gamos del CUM, pero ahí me fue terrible con los gamos del CUM. ¿Por qué? ¿Jugás americano a poco? Pues este, por eso, por tu a poco, exactamente por eso me fue tan mal. Tú echamos chaparritos tú y yo, y los trancazos duelen, yo creo, ¿no? Y fue terrible, porque fíjate, qué chistoso, esto nunca lo he platicado. Es algo muy sencillo, pero que fue muy divertido en su momento y doloroso también. Yo, pues sí, nunca jugué fútbol americano, pero ni tochito en la calle. Claro. Entonces, de repente, en la secundaria, pues todos mis amigos resultó que jugaban en los gamos y llevaban jugando desde los siete años americano. Ahí ya tenían 16 años, la prepa, perdón. O sea, pero estaban desde infantil jugaban. Sí, jugaban desde infantil, pero ya estaban en la prepa, pues ya estaban los monstruos. Y yo, primero de prepa, todos me decían, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no te metes? Si ya vienes con ellos a los entrenamientos, los acompañas, andas con todos aquí en la bola, métete. Y yo, pues sí. Me pusieron a tranquiza de la vida, pero de la vida, no sabía jugar. Pues ellos fuertes, grandes, yo, Ñango, flaco, o sea... Chaparrito. Chaparrito. O sea, poquito. Me acuerdo que la primera vez se pusieron así en posición de tres puntos y ya sabes, agarra aquí el... esta cosa, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Sale uno, hace la carga que le llevan, me sacó dos metros y medio para atrás, así de... Y yo así. Y ahí, te digo algo, tuve miedo. O sea, miedo real. Y además los entrenamientos eran muy pesados, yo no tenía condición física. Y yo me acuerdo que literal como a las dos, tres semanas, empecé a decir una mentira que era estoy bajando en las calificaciones, mis papás me están pidiendo que mejor deje el fútbol americano. Mis papás, bueno, no sabían ni que iba al fútbol americano. Pero en realidad, la realidad es que me daba pena decir, tengo miedo, no aguanto. O sea, no estoy aguantando los trancazos tan duros. Es que, aparte de la fortaleza, es el peso, es el peso y el entrenamiento. Son muchas cosas reunidas para ese deporte. Ahí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, la primera vez que hicimos un, les llaman skirmish, que todavía no es el partido partido, pero ya es como una práctica de un partido en serio, me acuerdo que despejan, viene el balón de fútbol americano y yo dije, wow, vino exactamente a donde yo estoy y la voy a recibir. Y cae en el piso, fuertísimo, inmediatamente va directo, así, pum, a mis kiwis, así, pero directo. Y ahí fue más que el minuto que cambió mi estudio, el minuto que casi me deja sin hijos, porque me tiré al piso y me quedé real, como unos cuatro minutos sin poderme parar. Yo dije, ¿en serio? Me quedé sin posibilidad de tener hijos, gracias a Dios no fue así, pero fue el trancazo de los más grandes de mi vida. Oye, y aparte la punta del balón, es lo que te había pegado. Oye, Jordi, y había una estudiantina muy buena en el cum también, ¿te acordarás? Y las noches coloniales eran maravillosas. Eran fantásticas, porque las noches coloniales, yo la verdad es que nunca estuve cerca de la estudiantina, o sea, no participé en ella, pero bueno, la estudiantina eran los reyes de la noche colonial. Y en la noche colonial, pues era donde nos juntábamos todos los hombres y mujeres de las escuelas. Para intentar ligar. Para intentar ligar, o sea, imagínense en secundaria, o sea, estás con esa época de ligue y de ver a las niñas y te emocionas y ellas se emocionan. Y había varias escuelas de niñas, ¿no? El Oxford, el Francés del Pedregal, el La Florida. El Motolinía, el Miguel Ángel. Entonces, todas estas escuelas iban a las noches coloniales y entonces, pues como al final todos éramos escuelas, estas escuelas éramos hombres y mujeres, pues la noche colonial era como el gran recreo. Claro. Para conocernos con la posibilidad de casarte. Claro. Porque acuérdate que en la noche colonial había el rollo de la casada, ¿no? Claro, claro, del regreso civil. Exactamente, ¿no? Ya luego nos íbamos a ir a divorciar en la vida real, ¿no? Pero ahí por lo pronto te casabas y sobre todo ligabas, ¿no? Y era muy lindo conocer gente y yo tuve la gran ventaja que siempre tuve, la verdad, muchas amigas y tuve un negocio que se llama Music Systems, donde poníamos fiestas de 15 años de luz y sonido. Entonces poníamos fiestas. O sea, ponías tú, eh... Ajá. Ok. Sí, yo puse... Eras como DJ. Exactamente. Yo puse un negocio de luz y sonido junto con un amigo y este... y empezamos a poner fiestas y nos fue muy, muy bien. Entonces, de repente, teníamos muchas fiestas, entonces ahí veíamos a muchas niñas, pero muchos de mis compañeros no veían niñas nunca. Entonces, imagínate lo que era la noche colonial. De acuerdo. Era así como, no, no, como soltarnos a todo así, como prisioneros que los soltaban a libertad. Claro. Oye, y también paseaste perros. Sí, paseé perros. Es que eso... Fíjate que... Da bien padre eso. Sí, me pasó algo muy chistoso porque... No sé por qué, porque eso realmente lo traigo en la sangre, quizá por mi papá, no sé. Desde muy chiquito yo quería trabajar. La verdad es que no es que tuviera la necesidad ni necesitara dinero para trabajar, pero desde los... pues, ¿qué te digo? Siete años ya era el verano y era, es que yo quiero trabajar, es que quiero trabajar. Entonces, mis papás, sí, 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 pero pues, ¿qué niño puede trabajar a los siete años? O sea, pues, vende limonada, tal, entonces, de hecho, nunca vendí limonada, este, pero lo que sí hice fue que el primer trabajo que quise tener fue ir a lavar coches. Ok. Entonces, les dije a mis primos, este, vamos a ir a lavar coches, tal, pues, era tremendo. El primer día que nos dijeron, sí, no sabíamos lavar un coche. Claro. Solo traíamos una cubeta, un trapo y, pues, el coche lo dejamos más sucio de cómo estaba porque no sabíamos cómo... o sea, lavar un coche no es algo sencillo. No, 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 no. Y los vidrios, me acuerdo que los dejamos todos mal porque no sabíamos que los vidrios se hacen con periódico. Todos, todos así y... Horribles. Y entonces, tres horas lavando el coche y era como, ¿cómo le decimos a la señora que nos dio la oportunidad? Que su coche quedó más sucio... Quedó peor. Que cuando nos los dejó, ¿no? Entonces, renunciamos al lavado de coches. Y después, este, un día venía pasando por la calle y vi a un par de perros, ya sabes, en los balcones, así que los tenían. Entonces, dije, vamos a sacar perros a pasear y vamos a entrenarlos. Pero, Gustavo, en esa época todavía no estaba de moda sacar perros a pasear, que ahora vemos gente que trae 10, 20 perros. O sea, yo nunca había visto perros. No sé por qué se me ocurrió, pero afortunadamente o desafortunadamente porque hice como unas hojas, unas cartulinas y entonces ponía en las paredes y las pegaba en la paperería, en la tiendita, en las calles, decía, ¿cuánto tiempo lleva su perro en el balcón? ¿Le parece justo? O sea, pero tenía yo, pero yo tenía 9 años. Le decía, ¿le parece justo? Nosotros lo sacamos a pasear y lo entrenamos. Y el teléfono. Entonces, pues los pusimos y ya sabes, todos emocionados. Te digo que desde chiquito me ha gustado mucho trabajar. Te gustó el negocio, siempre. Y entonces era como, ay, que nos llaman. Y de repente nos llaman. No, bueno. Oigan, pues sí, es en el canal de Miramonte, está el número, vengan por el perro para que platiquemos y todo. Ahí íbamos corriendo, ni con bicicleta porque era sobre Miramontes, no podíamos andar en bicicleta en la calle. Y ahí íbamos corriendo todo Miramontes. Nos mandaron a como 6 kilómetros adelante, corriendo así de todos emocionados. Llegamos, no existía el número. Qué jangar. Era un cuate, un adolescente de ahí que se rió de nosotros con los de estos y entonces dijo, les voy a hacer la broma. Claro. Pero eventualmente nos contrató alguien. Empezamos a sacar perros. Y en eso sí nos fue muy bien. Claro, no todos los perros se entrenan igual, no todos reaccionan igual. ¿Y sabes entrenar perros? Bueno, aprendí dos, tres cosas básicas. Ahora ya no me acuerdo. Pero además aprendía cómo se sienta, cómo se echa y cómo se acuesta. Bueno, cómo se sienta, cómo lo haces, que se quede quieto y cómo se acuesta y tan, tan. Pero estuvo muy chistoso. Entonces desde chico, por eso empecé a sacar perros y empezamos a buscar. Y cada verano yo buscaba en qué puedo trabajar. Y entré en todas las trampas del mundo, caí en todas las trampas del periódico de, ven, telefonista, y te pagamos 15 mil pesos a la quincena. Y yo así de, wow. Y pues cuál, ¿no? Que era ir a vender cosas y comprarles el catálogo a ellos y comprar el producto. O sea, ya sabes, te chamaqueaban durísimo. Pero bueno, de todo aprendí. Pero tu papá se dedicaba a la venta de automóviles, ¿es correcto? La relación con tus padres, después de la pausa, Jordi Rosa.